Hola amigos, un video más para mostrar nuestras últimas compras, así que vamos a dar inicio. La primera película es El Día de los Inocentes. Fíjense que este es un remake, creo que la película original es de los 80's. Y bueno, esta película yo la vi hace muchísimos años, de hecho yo cuando la vi, ni siquiera sabía que era un remake. Y a pesar de que en términos generales no es una buena película, lo que me gustó fue el final. Como les repito, yo no sabía ni siquiera que era un remake la primera vez que la vi. Y bueno, la película inicia con la escena de una fiesta, donde se están reuniendo varios, pues digamos, jóvenes adultos. Y al realizar una broma, lamentablemente una chica fallece durante esta fiesta. Así que bueno, años después se empiezan a llegar notas, como si fueran escritas por la chica que murió. Así que bueno, a través de esto se va forjando otra broma. Y les repito, lo que me parece interesante es el desenlace, pero bueno, voy a intentar buscar la película original. Porque yo nunca la he visto. Normalmente, pues las películas originales son un poco mejor que los remakes. Normalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos así es. Así que bueno, tal vez en la película original haya mejores actuaciones. Así que me daría la tarea de buscar esa. Continuamos con Enemigo Íntimo. Una película protagonizada por Brad Pitt y Harrison Ford. No es una película muy popular, a pesar de que cuenta con estos dos grandes actores. Pero bueno, Brad Pitt es un, digamos, terrorista irlandés. Él está en búsqueda de hacerse de armas para su organización. Así que bueno, viaja a Estados Unidos. Obviamente, finge ser otra persona. Y bueno, se hospeda en la casa de Harrison Ford, que es un policía también de origen irlandés. Adquirí estas dos películas mexicanas también. Las adquirí a buen precio, me costaron bastante baratas. Esta película de mi pequeño gran hombre, creo que la original es argentina. Y creo que también hay una versión europea. Pero bueno, ya la estaremos viendo más adelante. Esta no sé si sea un remake o no. Pero este... Bueno, ya en estos días la vi. Creo que la película, pues más o menos, tiene un inicio interesante. Pero siento que se va perdiendo. También siento que el personaje japonés que agregan a la película, pues no... Como que no venía ni al caso. En una compra me regalaron esta película de Igor. No tengo ni idea de qué es la película, nunca la he visto. Pero bueno, fue un regalo. Y cuenta con su doblaje en español latino. Aquí podemos ver, pues algunos actores y cantantes de aquí de México que pusieron voces. También me hice de algunas películas de DC animadas. Fíjense que estoy tratando de juntar todas, pero la verdad es que son bastantes. No sé si lo vaya yo a lograr, porque son muchas las películas de DC. Desde los noventas, principios de los noventas han estado saliendo y salen seguido. No son películas que tardan en salir. Seguido sacan películas animadas. Y bueno, aquí tenemos la de Batman y Superman, la película. También nos hicimos con Legión del Mal. Hay un reinicio, o hubo un reinicio más bien, hace algunos años. Aquí tenemos La Liga de la Justicia. Desventurados. Recuerden que también hay una serie animada, pero esta es la película. También me hice de la película de Lego Batman. La verdad es que a mí me gusta esta película. Me gusta mucho el inicio. Después siento que bajó un poco la película, pero en términos generales me parece buena. Me parece una comedia muy fresca, como lo manejaron. La verdad es que me gustó bastante, sobre todo las interacciones que hay entre el Joker y Batman. Y bueno, en un video anterior, mi amigo del Cien de la Colección, me recomendó que me hiciera de la saga de Lienzo Perdido, de los Guerreros del Zodíaco. Yo había comentado en un video que no había hecho por comprar esta serie, porque no se me hacía interesante, pero él me comentó que sí era una buena serie, que le diera una oportunidad. Así que bueno, me topé con estos tres sets en Blu-ray. Ahí pueden ver el precio. Este era el precio original, cuando salieron en los Aurera y Walmart. Luego fue bajando, fue bajando. Creo que incluso se terminaron vendiendo como en 10 pesos. Bueno, a mí me costaron, aquí pueden ver, 25 cada Blu-ray. No sé si vaya a poder juntar toda la serie en Blu-ray. Tal vez tenga que juntar unos sets en DVD. Son como 12 sets, creo, 12 volúmenes. Que bueno, pues ya les estaré diciendo después, o mostrando más bien, si pude completar la serie o no. Y bueno amigos, pues estas fueron las últimas compras. Más adelante voy a hacer un video de todas las películas animadas de DC que tengo. Hasta ahora no son tantas. Para las que hay, no tengo tantas. También, pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo me lleva poder juntar la serie de los caballeros. O bueno, más bien aquí es los guerreros de Zodíaco, el lienzo perdido. Si es que la junto, yo creo que sí, porque les repito, no es una serie tan difícil de encontrar. Y bueno amigos, pues con esta imagen nos despedimos. Y bueno, pues con esta imagen nos vamos ver.